La gente dice, dígame, la gente dice, sí. Pase lo que pase en la Copa América, la palabra renuncia no pasa por la cabeza de un niño. A ver, ¿por qué? Porque cuando las cosas no se dan y a los técnicos viven de los resultados y no se dan. No, 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 a mí no me trajeron aquí diciéndome, si le va mal en la Copa América se tiene que ir. Porque si a mí me dicen, venga, depende de cómo le vaya en la Copa América, se va o se queda, no vengo. No vengo. Y a mí, por ejemplo, es que yo sé, aunque ganemos, aunque hubiéramos ganado ayer, también nos destrozan. Porque hay gente que trabaja para eso. Empatamos ayer, también nos destroza. Y al rival que le vamos a ganar le dicen, no vamos a ganar a nadie. No tiene cómo, por ahora no tiene cómo. No hay cómo. Pero es que no es culpa mía. Es culpa mía. Lo que pasa es que yo tengo una forma de hablar y no me puedo callar ante lo que veo. Pero si usted oye, con cualquier ecuatoriano que usted hable, le va a decir lo mismo que estoy diciendo yo. Que hay todo negativo, que nada les gusta, que hay broncas, pero no solo con el fútbol. En toda la sociedad. Es que ese tema no es mío, porque yo soy nuevo. Entonces me dicen a mí, pase lo que pase, usted renuncia. Pero si yo vengo aquí, tenía opciones de ir para otros lados. Vengo acá porque es mi casa, porque soy querido por los ecuatorianos. Vengo acá porque veo cosas importantes para hacer. Y me dicen, si le va mal en la Copa América. Y no, no, es que llevo cuarenta y pico de entrenamiento. ¿Cuántos llevan los chilenos juntos? ¿Cuántos llevan los uruguayos juntos? ¿Cuántos llevan los japoneses juntos? ¿Cuántos llevan los colombianos? ¿Cuántos llevan los brasileros? No le dije que selección en esta época, en esta época existía selección. ¿El año pasado? No, no había. Entonces, ¿por qué me van a echar la culpa a mí de todo? ¿Por qué me van a echar la culpa a mí de todo? No entiendo por qué. No había selección hace un año. A ver, busque la Copa América, busque la Copa América. ¿En qué puesto estamos en la Copa América? Nosotros en toda la historia. No, no, ahorita no, ahorita no, en toda la historia. No, 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 décimos. Entonces, ¿qué quiere que diga? La gente se molesta, ¿por qué? ¿Qué quiere que diga? A ver, es que nos estamos engañando o estamos informando mal. Porque yo dije, a ver, ¿quiénes son los grandes aquí en Sudamérica? Argentina, Uruguay, Brasil. ¿Y entonces? Yo con mi vida y mi hoja de vida, ¿a quién le tengo que tener envidia? Antes yo admiro a los técnicos, los respaldo a todos. No, 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 no. ¡Gracias!